Este es González, levanta Leandro contra Larga, va para Garnier, peina Garnier, es gol de la Pulga, es gol de la Pulga, es gol de la Pulga, gol! Gol! Gol de Atlético, y si es gol de Atlético la firma es de un tal Rodríguez, Luis Miguel, lo hizo la Pulga Rodríguez, el gran goleador que tiene este equipo, el capitán del decano.